Hola, muy buenas a todos gente de Ciudad del Pueblo, soy MisterTrekies y esto es Nesumi Man, episodio 16. ¡Vamos para allá! Tenemos aquí a Dr. Yoniku, que me da mal rollo. ¿Qué va a ser? Bueno, Hidro me ha dado un avance ya de qué es, pero solo me lo ha dicho. Y me ha contado también alguna cosa, pero no... No he visto casi nada. Bueno, esto sí lo he visto. Esto da mal rollete, porque bueno, te enseña una casa. Eso es raro. Pero es más raro lo que viene ahora. Como que das unos pasos para llegar a Dr. Yoniku. Vale, ¿cómo le echas a esa salta aquí? Mamones. Ay, Dios. Dios, qué mal rollo. A ver, no me dispares. Hijo perra. A ver, esto. Bueno, de momento puedo ni matarlos. Vale. Bueno, parece una recopilación de todo. Vale. Déjame subir. ¿De fuck? ¡Ay, claro! ¡Ostras, qué tonto que estoy! Con las lancitas. ¡Uep! Así. Y ya está. ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Anda, esto no muere! Ah, no, vale. Cuando se pliega. ¡Muere, muere! Esto no muere. Ah, creo que sí que ha muerto. Vale, los muñecos de nieve estos. Ahí, muy bien. ¡Guau! Ah, no. Bueno, esta vez ya sé dónde hay una vida. ¡Uep! Me subo y ala. Ya está. Dios. Vale. Con una lancita ya muere. Eh, saltamos aquí. Le damos con una lancita. Vale. Esto le doy con una bala normal. ¡Eh, jeje! Vale. Eh, lancita. Ahí, muy bien. Eh. Ya. Dios. Vale. Vale. ¡Uf! Aquí matamos a este. Nada, ya está. Vale. Y aquí. Hay que ir con mucho cuidado a ver cuando saltas. Ahí. ¡Oh! Vale, ya está. Ahí. ¡Ay, Dios! Este es de ondas, vale. Ahí. Ahí. Bueno, ya está. Bueno. ¡Ay, Dios! Un dragón de estos, hijo de perra. Bueno. Reponemos un poco de vida. Y siguiente. La abetruz. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay! Ni me acordaba ya. ¡Wep! Para acá. Y saltamos. Y ya está. Vale. Que explote. Y... Eso también. ¡Hala! Por si acaso. ¡Ay! Guay, guay. Vale. Nos volvemos a encontrar con el... Con el amigo. Las flores. Dios. ¿Me quieres dejar en paz? ¡Wow! Este tendría que habermelo cargado, eh. A ver. Ahora una lancita. ¡Wep! Lo sabía. Sabía que iba... A llegar... Justito. ¡Abajo! ¿Eh? Vale. Seguramente ahí pone... ¡Abajo! ¿De fuck? ¡Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La madre que lo parió? Pero... ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué puñetas es esto? ¿Este pulpo? ¿Qué me estás contando? ¡Dios! No sé cómo leches me voy a cargar yo a este pulpo. Tendré que ir con más cuidado. Eh... Sí. Ese es... La mejor forma. La madre que lo parió. ¡Ah! Dios mío. Dios mío. Voy a probar con lo del delay de... Lo del delay naesumi. A ver. Vale. Y así. ¡Dios! ¡Qué santo viaje! A ver el dragon cluster este que es. ¿Un cluster? Ni siquiera me acuerdo ya. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan cruel? Voy a probar con las estrellas. Vale. Venga. Sí. Ahí. Venga. Pulpito. Muy bien. A ver. Las estrellas directamente no le hacen daño. Pues... Los ratones no. Eh... La mantequilla voy a pasar. A ver. De momento los dragones. No. Los dragones le quitan más bien poco. Eh... Yo que sé. A ver. Tampoco le quitan poco. Pero claro. Hay que encontrar la oportunidad para darle. Eh... Yo que sé. El humo no. Es que a lo mejor el humo es una buena. Creo que no. No es buena. Vamos. ¡Dragones! Dios. No. La maldita gota. Bueno. Pues... Así es el doctor Gioniku. El... 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 El pulpo no es el doctor Gioniku. Aún me falta. Aún me falta. Bueno. Bueno. Eh... Pues... Me quedo en blanco después de esto. Eh... Bueno. Pues intentaremos a la próxima a ver qué tal. Eh... Me da bastante mal rollo este pulpo. Pero a ver. A ver qué tal. Bueno. Eh... Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!